¿Qué tal Juga amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma, estamos desde la octava convención de coleccionistas de autos a escala en la ciudad de Querétaro, en el Gómez Morín, enfrentito del Alameda. Y bueno, pues nos venimos a encontrar, ya lo conocen, el profesor Elías Martínez. ¿Cómo está profesor? Muy bien, muchísimas gracias Juanma. No, híjole, cada que lo veo trae cosas bien diferentes, la vez pasada que lo vimos traía unas piezas increíbles de Tim Burton, ahora trae unos carros impresionantes. Yo pensé que usted coleccionaba muchas cosas, pero nunca me imaginé que coleccionara carros de carreras. Lo que sucede es que es una colección que casi fue de lo último que he adquirido, porque lo que más coleccionamos son figuras. Son figuras de diferentes caricaturas, series, películas, etcétera, y muy pocos vehículos. Por ejemplo, el día de hoy precisamente traje solamente colecciones que son de vehículos, como Taximanía, Choques, etcétera. Platíqueme primero de Taximanía, vámonos uno por uno. Taximanía, esa hasta donde se la coleccionó por su esposa. Lo de Taximanía lo coleccioné por mi esposa, precisamente porque ella es de México, y coleccionamos solamente los taxis de México, precisamente por eso, porque salieron de todo el país. Ok, entonces, ¿de esa colección no tiene los de Morelia, no tiene los de Acapulco? No, y luego ya salieron incluso creo que internacionales, no, solamente los de la Ciudad de México. Ok, ¿y esta colección es de su esposa o de usted? Todo es mío y de ella. Al revés, todo es de ella. Principalmente de ella. Es que si no, luego nos va mal. Luego, por acá tiene otra colección de carritos, vamos por la de enfrente, está primero lo de Taximanía, luego esto que está después son... Choques y sus amigos. Ok, serie de caricatura para niños de hace algunos años ya, que empezó, ya tendrá que como 8 o 9 años, no sé, más o menos. Y trae una colección también bastante amplia, ¿cómo llega esta colección a usted? Igual, tratamos de coleccionar figuras de caricaturas, de películas, entonces a mí me llamó la atención estos carritos, que son diferentes a los de Cars, son como más infantiles, vamos. De hecho, ¿es antes o después de Cars? Eso sería interesante saber, ¿quién empezó con esa parte? ¿Cars fue primero? ¿O esto es antes? Es que por allá no está soplando Checo, ¿esto es antes de Cars? Sí, pero son muy poco conocidos realmente. Porque eran más para niños chiquititos y salían en un canal de tele, no hubo tanto una película en ese momento. Así es, solamente salió una serie. Ok, luego, como que dijo, bueno, vamos a brincar a lo de los adultos, vámonos para lo de los grandes. Fórmula 1, y tiene bastantes piezas, ¿estas fueron de una colección que salió en puestos de revistas o esta es la...? No, es la que salió en puestos de revistas, creo que de Panini. Es la de Panini, ok. ¿Y está completa? No, faltan aquí varias figuras, faltan como 40 más o menos. Como 40, wow, y la idea es completarla. Exactamente, sí. Dígame un secreto, o sea, confiéseme un secreto. Usted empieza una colección y ¿cómo la visualiza al futuro? O sea, el punto final es llegar a tenerla toda o solamente de todas las que salgan las que más me gusten. No, la intención es llegar a tenerla toda. Por eso en el catálogo que he elaborado de cada colección hay un rubro que es observaciones y entonces en observaciones anoto qué figuras me faltan para dedicarme a conseguirlas. Ah, porque a lo mejor ustedes no saben, amigos, pero... Escribí un libro que se llama El coleccionismo de juguetes. Aquí está el libro, ustedes lo pueden buscar y lo consiguen. Si no, busquen el video donde hablamos nada más de su libro. Tenemos una entrevista con él del puro libro. Pero además también en esa entrevista nos platicó que está haciendo un catálogo de todos los juguetes que tiene. ¿Cuántas piezas son? Ahorita tengo 6.300 piezas. Eran 4.000 y cacho cuando hablamos. Sí, son 6.300. Son de 350 colecciones diferentes. ¿Y catalogadas todas? Todas. Cada una de las figuras está catalogada. Tiene su nombre, su descripción, su valor, todo. Supongo que no tiene 3 datos. O sea, debe tener como 40 datos por cada pieza. O sea, colores, materiales, tamaños, escalas, mil cosas. ¿Cuánto tiempo le dedica usted al día a eso? Le dedico como 4 horas por lo menos, en promedio. Porque cada semana tengo nuevas figuras. Yo creo que en promedio tengo como 50 figuras cada semana. Nuevas. Entonces las voy catalogando. Por ejemplo, ahora en este evento conseguí como 10 pitufos y otras figuras que encontré por ahí. Yo no vi pitufos. ¿Cómo le hizo? Pues los encontré por ahí. Bueno, bueno. Además, eso, la idea es que en algún momento eso esté disponible para el público también de alguna manera. No sé cómo será. Y además está pensando hacer un museo con todos sus juguetes. O sea, tiene que estar al pendiente de eso. Y luego vamos a la otra vitrina porque trae aquí una de las cosas más hermosas de la infancia de yo creo que todos los niños que tienen entre 11 años, 12 años, 14 años. Tomas el tren. Sí, tren. Tomas y sus amigos. Traje, bueno, la vía es mucho más grande. Traté de colocar nada más una sección y algunos de los trenes que tenemos. Bueno, ellos viven en la isla de Sodor. Sí. Que, este, bueno, es donde viven todas sus aventuras y usted tiene una colección bastante vasta. Yo creo que esto es como coleccionar Playmobil, por ejemplo, o Legos. Es una colección interminable porque cada vez salen más y más y hay de muchas, o sea, los miniaturas, los grandes, los de madera, o sea, de más artesanales. Sí, en esta, por ejemplo, en este caso solamente coleccionamos este tamaño y este material porque incluso salieron algunos de plástico y ya no los, ya no los compramos. Porque estos son de metal. Sí, todos ellos son de metal. Sí, bueno, mi hijo tiene ese Tomas y desde que lo vi dije, guau, es lo más hermoso del mundo porque además trae toda esa línea. Luego en medio trae todas las camionetas de bimbo, de repartición y los camiones de todas las épocas. Sí, ahorita me preguntaban que si volverán a salir. Yo creo que sí porque las han ido sacando como por partes, sí. Y además luego sacaron unas de otros países, entonces faltan las de otros países también. Tengo algunas, de, bueno, de, según esto de China, de Guatemala, etc. Bueno, no, de todas las que faltan. Imagínense cuántos países venden este pan. Así es. Muchísimas. Luego, adelante tiene aviones, que eso es de la película aviones, pero tiene muchísimos. O sea, estoy viendo que tiene hasta el mexicano acá y tiene a todos. Esa colección, ¿cómo llegó a sus manos? Uno por uno. En este caso fuimos consiguiendo cada una de las figuras. Entonces, principalmente, y en cada una de las colecciones, empiezo con los más importantes. Los principales. Exactamente, con los principales. Y ya después, como que se va volviendo obsesión y trato de ir consiguiendo todos los que me faltan. Es bonito porque la palabra que usa es una palabra que describe perfectamente al coleccionista. Obsesión. Uno se obsesiona con una línea. Y parece mentira, pero de repente uno dice, voy a comprar este pitufo, porque es papá pitufo. O sea, es papá pitufo y gargamel. Y los tengo que tener a los dos, es el bueno y el malo. Y luego dice, pero es que también estaba Arrael. Sí. Y híjole, pero es que pitufina y filo. Y de repente ya tiene uno todos. Uno se obsesiona con esto. Sí, porque incluso, por ejemplo, hablando de los pitufos, al principio solamente teníamos un papá pitufo. Y ahorita ya tenemos varios en diferentes posiciones, igual que Arrael. Lo tengo hasta como en fiesta. No, bueno, mi esposa colecciona pitufos y tiene una colección como de 50. Y luego me dice, pero ¿sabes qué? Es que nos faltan más pitufos porque eran 101 y tenemos como 50. O sea, aún así, y pensando en ese modo de que ella no es coleccionista realmente como tal, tiene una obsesión por un juguete. O sea, eso nos pasa a todo mundo. Y eso pasa con estas piezas también. Sí, y a nosotros nos pasa con todas. O sea, porque si son 350 colecciones, por lo menos ahorita podría decirte que tengo una completa. Que fue la de unos alebrijes, que salieron como 20 creo. Me faltaba uno y lo conseguí por Mercado Libre. Ok, o sea, de 350 colecciones, ¿solo tiene una completa? No, tengo más, ¿no? Pero... Yo dije, no, bueno. Entonces, ¿cómo le hace para tantas piezas? Pero en ese caso, que vi que solamente eran 20. Bueno, fue fácil saber que me faltaban dos. Luego una y las fui consiguiendo. Y lo mismo hago con las demás colecciones. Ok, o sea, ir poco a poquito y buscando. Estas salen juntas, ¿no? Estas máquinas de Volver al Futuro vienen juntas en un solo paquete. O sea, esto ya es una colección. Estas salen juntas, pero salió esta, esta última. La de las llantas abiertas. Exacto, sí. Que cualquiera puede decir, es a lo mejor igual que las demás, pero no. Es que solo fueron tres películas, pero salió una nueva figura. Es que en una película salen dos. O sea, sale la que circula y luego al final sale la que vuela, que es en la primera película. Entonces, es la primera o la segunda película, por ahí. Entonces, es un modelo diferente, aunque no existe una película nada más para esa... Exactamente. Sí. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo del Día de la Independencia. El avión donde andaba Will Smith y ahí donde va el extraterrestre que está ahí adentro. Y de hecho, sí, ahí está el extraterrestre. Está completa. ¿Estas las compró cuando salió la película o después? No, después. Qué difícil, entonces, encontrarlas después. Sí, incluso las conseguí con diferencia de meses o de años. Ok, o sea, sí es complejo. Luego trae de Meteoro. Y de Meteoro trae también varias piezas bien bonitas. Sí, tengo otras guardadas, pero ahorita quise nada más colocar estos autos y esas dos figuras, porque tengo otras figuritas por ahí. No, bueno. Y las de adelante, esas son de las colecciones más socorridas de los últimos años. Bueno, Coca-Cola de por sí es el monstruo de las colecciones en todo, pero esas, pues iba a decirles carcachitas, porque sí son carcachitas, pero no, son los repartidores de Coca-Cola. Sí, incluso hace rato alguien me comentaba que por qué nada más esas, porque hay más y hay muy bonitas y yo las he visto por Mercado Libre, pero solamente esas me gustan. O sea, aún cuando hay trailers, camiones, solamente esas quiero coleccionar, vamos, en este caso. Y la verdad es que son las más bonitas, porque son las primeras que salieron. Sí, exactamente. Híjole, profesor, yo estoy enamorado de la colección que usted tiene, de verdad, y creo que para mí el coleccionista así como guau es usted, por todo lo que hace, por esa industria del coleccionismo. Que no es una industria, pero por esa cultura del coleccionismo, por catalogarlos, por escribir libros, por enseñar las piezas, por perseguir, como dicen vulgarmente, perseguir la chuleta de las piezas, ¿no? Hasta donde encuentre la que me falta y la que quiero. Muchísimas gracias por todo eso. No, al contrario, Juanma, te agradezco muchísimo esta entrevista y sabes que me da mucho gusto estar con ustedes. No, muchísimas gracias. Busquen su libro, El coleccionismo de juguetes, del profesor Elías Martínez Patiño. Búsquenlo, de verdad, si no lo han leído, se van a maravillar de leerlo. Es una obra de arte. Le agradezco mucho. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y sobre todo porque mucho de lo que yo escribo en ese libro, lo comento y lo cito, que lo he aprendido con ustedes en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias, compartan este video, denle like, síganos en todas las redes sociales. Gracias al checo que está ahí atrás, yo soy Juanma, nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.